Pues me acaba de mencionar que ahí está el carrito, el carrito de la América, sí, no de la América de fútbol, sino de la América de la señorita América. Pues ya tenemos carro para que se suba la señorita América, ahí está el carro, mire. ¿De verdad, Carmelo? Falta un poco de café, porque no tenemos café. Ahí viene el café también, Carmelo, ¿qué más te hace falta? Falta la novia. O sea, dentro de la despensa debe venir la novia. La novia. Carmelo es el único que nunca ha podido venir dentro de la despensa. Dice, ¿qué te pasa? Que va y que lo agarre, que lo abraza. ¿Y dónde que podía? No podía ni hablar, ni para que habla, ni para que resuelva, nada. Va su hermano, le lo hizo un hijo así, el dejunto, mi hijo así, le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué comites? Nada. No es nomás, eso fue todo, pero también, ya que estaba quedando neudo todo, porque se hubo de plano, no podían ni respirar. Carmelo, hoy luciéndose con la bandera nacional, y la trae amarrada de una carretilla. ¿Tiene pulguitas? ¿Qué le pones el perro, Carmelo? ¿O qué le pones para que no tengan pulgas? ¿Ese perro estamos? ¿Quién este? ¿Quién? Ese perro, creo que un huevo. ¿Lo barrió? Sí, lo estamos. Carmelo, así es que le dieron una limpia al guaguau. Sí, un huevo. Pero, ¿qué es lo que le pasó, pues, digamos, al pirata? No, es que vino una enfermedad, lo... ¿Vino una enfermedad? Ajá, ajá. Parejo, también por aquí hay. Parejo viene. O sea, hay una enfermedad que le está pegando a los guaguau en todo el pueblo. Todotitos viene, todotitos. Todotitos. O sea, ese y este perro, el otro. ¿Aquel que va allí? Que ya se fue. Ajá, ajá. Están. Ya me va a decir. ¿Están enfermitos ahorita? Ajá. Sí. Sí, porque se cagó la carreta. Ajá. Hijo el Carmelo. Carmelo, ¿y ahorita qué has encontrado de comer aquí en el campo? ¿Qué has comido? Yermita. Yermita. Ese, como dije. Esa era. Yermita dice. Guías. Chorro, chorro de este guía. De este chorro. O sea, ¿te enfermaste del estómago? Sí, tengo agua de cal, comía. Agua de cal. ¿Cómo agua de cal? Para que te quita el chorrero. ¿Pero qué es lo que te haces? ¿No la diarrea, Carmelo? Me chingó feo. ¿Por comer guías, no? No, me hizo daño el chicharrón. Ah, el chicharrón. Yo pensaba que por haber comido algo natural te ibas a enfermar. Me cerró unos ganos por aquí. Unos ganos por acá. Unos ganos. Por aquí. Unos ganos. Como unos comezones. Rasco, rasco, rasco. Pero ahorita ya no tienes nada, Carmelo. Ya no. Ya no. Carmelo. ¿Eh? ¿Tú tienes madrina? No, me buscaste uno. ¿Cómo? Me buscaste uno. O sea, ya no hay que buscar novia, ahora hay que buscar una madrina. Me dio una novia. Pero se fue, corrió. ¿Cómo? Hizo su fiesta. ¿Y? Hizo su fiesta. No vino, ¿no? Hizo llamarlo. Sí. Para que viene. Bueno, así se emborracharon, no vino. ¿Tiene fiesta ahí? ¿Y la muchacha qué dice? ¿Sí se casa contigo? Sí. Se va a casar para la ley. ¿Por ley? Por el civil. ¿Por lo civil? Cuando le hablaste, ¿qué es lo primero que le dijiste, Carmelo, a la muchacha? Dice que sí. Se va a pa' quedar por la Alicia. ¿Pero tú qué le dijiste primero para que se diera cuenta? A casarnos, a besarnos. Ah. O sea, tú le pediste un beso. Ajá. Pero va a estar pendiente el beso, Carmelo. Luego, un besito. ¿Un besito nomás? Un abrazo. Y un abrazo. Un abrazo. Su gorro, su gorro, su zombero. ¿Está bonita tu bandera? Sí. Me gusta el carro del tío. Mera América. Ah, digamos que este es el carro. Bueno, pues estamos viendo el carro de Carmelo. Dice que este es el carro de la América. Sí, pues creo que todos sabemos, o muchos no. Es una señorita, una niña que canta muy bonito, principalmente en las calles de los pueblos. Salen a cantar el himno nacional. De que se acostumbran en este septiembre. Carmelo, pues me acaba de mencionar que ahí está el carrito. El carrito de la América. Sí. No de la América de fútbol, sino de la América de la señorita América. Pues ya tenemos carro para que se suba, ¿sí? La señorita América, ahí está el carro, mire. ¿De verdad, Carmelo? ¿Quién? ¿Quién? Este. ¿Está triste? Sí. Miren, este lo grabó, de aquí, miren. De aquí no solo, miren, mi hermana. Carmelo, oye, ¿tú tienes hermana? No. No, no, no. Pero como apenas lo mencionaste, así dijiste. Ajá. Pero no hay hermana, Carmelo. No. Nomás tú y tu mamá Agustina. Ajá. ¿De Agustina cómo ha estado? Bien. ¿Sí? Estaba malo, ¿no? Últimamente le has regalado algo a tu mamá. Sí, pero no, sí, estamos comiendo. Estaban comiendo. Apenas vamos a comer. ¿Apenas van a comer? Apenas. Molito. Mole. Mole, amarillito. Mole, amarillo. ¿Qué más comidas te gustan, Carmelo? Café. El café. ¿Café no me gusta casi? No. No. ¿Por qué? No, porque me hace daño. ¿Cómo te va a hacer daño? ¿Hay hormigas? No. Sí, hormiga. Híjole, ya te picó una hormiga, mire. Ya dolió, ahora sí. Ya dolió, Carmelo. Lo bueno es que apenas vas a comer, ahorita vamos a ver qué preparamos. Ah, tío, me mandó un mensaje, tío. ¿Qué dice tío Carmelo? Dice, se nos manda un poco dinero. No tiene, ya aquí atrás, metió, está muy mal, panamal. Dice, que no tienes un poco de dinero, vos me piaste, vos, que un poco malo. Dice, que se me acabó mi dinero, se me acabó mi dinero, se me acabó mi dinero. Estaba malo, como fuimos, estaba malo, iba a dar café. ¿Iba a dar café? Es lo que dan cuando alguien muere, ¿qué más dan aquí cuando alguien muere, Carmelo? Una flor se pone, se pone una flor así. ¿Una qué? Una flor. ¿Una flor? Una, una, una vela, una vela, una vela, un vocero, un, se pone un, se pone un, es lo que pone. ¿A ti no te da miedo cuando ves al difunto ahí frente a ti? Sí, ¿qué? ¿Cómo hace? Te digo, pero ¿qué sientes cuando te da miedo? Tío, no, no. ¿Se pone una temblar? ¿Qué hace? ¿Cómo se ve, sinuco? Está a mí malo, tío. ¿Nuco? ¿Lo conocés? No sé, pero más al rato sí. Hace, a la mano. Tiembla la mano cuando agarra aquel lápiz. Cuando agarra aquel lápiz. Tiembla la mano. Tiembla. Ese me da, me pegué. Ese me da, me pegué. Ese me da, me pegué. Me pegué mi pie. Mi cabeza. ¡Muy bien, qué sé qué todo! Pero es que, pero es que fue el cerro. Te fuiste corriendo, Carmelo. Te digo, Carmelo, más al rato, bueno, a tía Agustina le voy a preguntar quién es tío para ver si lo visitamos y ver cómo está, Carmelo. ¿A dónde? ¿A dónde? Digamos, en las casas que están ahí al fondo. ¿Hasta ya? Hasta, no, hasta aquí. De este ladito donde está el río, Carmelo. Ah, mire. Carmelo, ¿sí te has bañado en el río? No. ¿Por qué? No, porque se ríen de las muchachas. ¿Eh? Se ríen. Ah, si tú te bañas se va a reír una muchacha. Ajá. ¿Hay amiga aquí? ¿Hay amiga? Pues, ahí están las compañías de Carmelo. Ajá. A Carmelo aquí es donde, pues, por aquí es donde andaba. Ajá. Y Carmelo siempre, pues, muy activo, trabajando aquí en el campo, unas labores. ¿De verdad, Carmelo? Sí. Carmelo. Sí. Y ahora, ¿cuántos años ya tienes? Quince. ¿Quince años? Ajá. Oyes, creo que, híjole, si son quince años, Carmelo, pues, ya este, la vas a hacer de quinceañero. Sí. ¿Qué pasa con Joquila? ¿No vamos a ir? Tienes ganas de ir a Joquila, ¿verdad? Ya viene la fecha en diciembre, Carmelo. Ajá. ¿De veras si vamos a ir? Sí, pero la abuela no quiere. ¿Por qué? A ver, tiene que ir con ella. ¿Qué te dijo de Agustina, Carmelo? Quiere, quiere mucho dinero. ¿Cómo? Quiere mucho dinero. Como ahorita hay, ¿cómo se llama? Hay rebachico. Y se tira, o sea, pero, mero, mero, entonces, hay más altísimo, pero, quitan este. Digamos, quieren quitar un riñón. Ajá, y es que le dan galleta, y lo cortan y le dan el guaguao. ¿Cómo? Le dan el guaguao. ¿Para que se lo coma el guaguao? A él no lo come. No, es que, Carmelo, si a alguien le quitan un órgano de nuestro cuerpo, si nos quitan, lo van a vender, Carmelo. Ajá, eso que están haciendo ahí. El pueblo, hay un chingo ahí. Pues, están las policías, están las policías, las boletanas, están las, entonces, las corroja. La buena es que las policías cuidan al pueblo, Carmelo. Están las policías de pueblo, otro país. ¿Y de otro país? Ah, de centro. Híjole. ¿Dónde venden verduras para comer? Venden verduras. Ajá, peátano, caña, caña, melón. Melón. Es lo que te gusta comer a ti, ¿verdad? Guayabas. Guayabas. Melón. Elotes ya va a haber, ¿no? Ya, ya hay acá. ¿Cómo es uno? Ahorita vamos a buscar unos, Carmelo. Ya te olvidaste de la novia, ¿verdad? Ah, sí, la buena novia. Que uno de Japón. Ah, la de Japón. ¿No la trajo a usted? ¿Ya la pidió usted? ¿Por correo? ¿O por correo? Por correo. Pues de alguna forma vamos a hacer el pedido. Sáquese papel, porque uno tiene papel, esa pobre. No. Una, una, ¿cómo se llama? Otografía. Bueno. ¿Ortografía? Y su, su, su charro. Su zombero, para que cargue. Para bailar. ¿A ti te gustaría que tu novia baile mucho? Sí. Que te prepare tus comidas. Es que para su, ¿cómo se llama? Estos. Estos. Se para su. ¿Y cuadrachitos? Unos a veces zapatitos que cargan, cuando van, es que cargan por ya, cuando van, uno más. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? ¿A quién ves, Carmelo? No hay nadie. Sí, hay gente. Sí. A ver. ¿Dónde está el Carmelo? Esa, esa, esa casa que fue. Ah, nuevamente la cámara la ponemos para allá, Carmelo. ¿Eh? Pero se ve que están lejos, ¿no? ¿Eh? Esa casa que está para abajo. Eso, como está borracho. Uy, uy. Y tú, ¿cómo gritas así normal, Carmelo? Ajá. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Uy, uy. ¿Así también? Ajá. ¿No puedes más fuerte? No, no. ¿Cómo? ¿Estás escuchando? ¿Eh? Sí. Ellos están entretenidos aquí con la plática que tenemos con Carmelo. Porque, pues, ahorita ya vamos a pasar con ti, Agustina, a saludarla. Estamos de regreso con, con ellos. El Carmelo, pues, la inocencia de Carmelo como siempre y con el carisma, alegría. Pues, todo, todo lo que dice Carmelo, pues, nos alegra siempre. Carmelo, pues, es un pequeño niño todavía en el cual, pues, siempre, cada vez que lo vemos, pues, nos lleva mucha diversión. ¿Verdad, Carmelo? Y más Carmelo que dice que tiene 15 años. Carmelo, tú sabes cuántos años me pones a mí, Carmelo. 15. Yo también tengo 15 años. Somos dos quinceañeros. Tío, pues, que tengo unas, para verlo, unas, 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 unas chalangas. ¿Sí? Pues, que tengo uno de ese, que ese. ¿Cómo, cómo llámase? ¿Cómo llámase? ¿Cuál será, Carmelo? De cuche. Barriguita de cuche. Ajá. Pues, es la canción, ¿no, Carmelo? Sí. Ya se te olvidó el nombre del grupo que te gusta, Carmelo. El lupo, o este. ¿Cuál es? A ver. Este, mira. ¿Marazul? No, otro, sí. Es que está una, una, es que bailan. Tapatío. El tapatío. Ajá. Ajá. O sea, ya no quieres al Mar Azul, ahora quieres un mariachi. Quiero un Mar Azul. ¿Al Mar Azul? Ajá. Ahí nomás que te, te va a tocar la, 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 la panza. ¿Cómo? ¿Te duele el estómago, Carmelo? Sí. Luego, ese que tiran el nene. ¿Cómo llamase? ¿Cuál será, Carmelo? Es que te corto la escoba cuando juega. Es que, es que, es que, es que, es que, es que, es que están con escoba cuando. Es el baile del mandilón, ¿no? Cuando se casan. Ajá. Tú has ido, Carmelo. ¿Ya has ido a las bodas y has visto todo eso? Ya. Me ve chingón también. ¿Y qué le hacen al novio? El, el mortito. El mortito. El mortito, la... ¿Qué más? La, la, que se parte la, el pastelito. El pastel. Ajá. El mezcal, la cerveza. Hay mezcal, hay cerveza. Ajá. El mezcal, la carne. La carnita. Ajá. La carne, el pollo. Todo bien, está chula. ¿Mande? Lo voy a mandar un beso. ¿A quién? Lo quiero mucho. A la novia. Ajá. ¿A qué señor? Imagínate. Ah, sí. Sí, ya fui bailar con ella. Ah, sí bailaste con ella. Sí. ¿Y qué te dijo, Carmelo? Ah, tamás, pero es toro nos agarramos. ¿Eh? Para ir a toro. ¿Toro? Ajá. ¿Por qué? Porque bailamos. Bailamos en los... Zapatos de... Zapatos de... Zapatos de tacón. ¿Con zapatos de tacón? Ajá. Zapatos de hule. Jeje. Zapatos de hule. Eso estamos hablando. Está mal, ¿verdad? Chingón, tío. Sí. Sí. ¿Y se venía a ver? Pero no me avisaste, Carmelo, para que yo viniera a acompañarte. O sea, ahora se va a poner bueno. ¿Qué es lo que va a haber hoy, Carmelo? Voy a casa de Tino, otra vuelta. ¿Otra boda? Otra boda. A ver, se invita a Tino. ¿Vas a ti? Vamos. ¿Ya te invitaron? Pero no. Usted no viene. Pero sí te irá a venir a invitar, ¿verdad? Sí. Carmelo. Sí. Y ahorita, bueno, vienes con tu carretilla y vas a ir a traer algo. Ajá. Sí. Ahí. Ahí. Ya hasta te olvidaste de lo que ibas a hacer, Carmelo. No te sacas despensa nada. Mande. ¿Te sacas despensa? Ahí viene la despensa. Ajá. Ahorita para eso vamos a ocupar la carretilla. Ah. Carmelo. Sí. Tú cargas la despensa, ¿verdad? Sí. ¿O me la llevo yo? Cargo yo. ¿Un poquito? Un poquito. Ajá. ¿Y ya lo demás yo? Sí, está bien. Mire, hay gente, mire usted. Sí, de hecho ya me asomé, Carmelo, si hay gente. ¿Por qué no? Vamos. Sí, vamos. ¿Pero qué les decimos si los vamos a ver, Carmelo? Solamente. A veces te da una cerveza, un refresquito. ¿Tú tomas cerveza, Carmelo? Ajá. ¿Cuántas te tomas? Cuatro, hay que decir, el padrino. ¿Cuatro cervezas? Cuatro cervezas, un cartoncito, avenice, la casa. ¿No tomas mezcal? Poquito. ¿O no te gusta? Sí, tomo. Para que se quita la, para que se quita, para que se quita la gripa. ¿La gripa? Ajá. La uña, las patas. ¿Cómo? Todo. Ajá. La que se cae, el moco se cae dentro de la tole. Ah, qué Carmelo. Pues me dio mucho gusto que ya te encontré, Carmelo. Ajá. Ya ves que no había venido. ¿Vas a venir? ¿Vas a venir, lombito? Ay, vamos. Va a crear el caballo y el arroyo. ¿Ah, sí? Ajá. Ahí el arroyo. Ahí, mire. Andaste a mandera. ¿Viste esa mandera? Sí. Ahí, mire. Esa mandera, ahí, mire. Sí, de hecho, lo estoy viendo, Carmelo. Hasta ya. Ajá, por ahí. Para ahí va a curar los caballos. ¿Vas a venir? ¿Para cuándo son las carreras, Carmelo? El sábado. El sábado. ¿Te digo? ¿Has apostado tú? Sí. Llevas a las chamacas. Vamos a ver. Se revierten. A las chamacas. Va a estar bueno. Va a estar bien buenísimo. Le traigan boca. Porque allí faltan. Yo traigo. O sea, piden cubrebocas. Ahí traes tu cubrebocas. Ahí está el cubrebocas. Carmelo se protege. Y más con lo que, pues, siempre puede haber. Porque no va a haber bronca. No lo dejas, ¿no, Carmelo? No. No. Por los zancudos. Que pica. Ah, se pica. Pero para eso te pondrías el cubrebocas. Ajá. Porque el zancudo te puede picar en tu espalda, donde sea. Me quiere mucho. ¿Cómo? Un besito. Para ella. Te digo, Carmelo. ¿Eh? Pasamos con ti Agustina ahorita. Sí. Vamos a ver a ti Agustina, a ver cómo está. Lo que fue un río con una panza. Allá abajo, apenas están, están corriendo a ese pobre señora que se, ahorita lo van a enterrar apenas. La pobre. Ya se fue. ¿Y fuiste a la vela, Carmelo? Sí, de Jaime, sí. Ah, pero aquí no fuiste. No. 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 Cuando van a la vela aquí, ¿qué es lo que dan, Carmelo? Un mezcalito. ¿También mezcal? Ajá, una, una cervejita. Un taquito. Una de pollo. Un caldo de pollo. Ajá. ¿No le gusta? ¿Comimos uno? Ahorita a ver qué preparamos, Carmelo. Bueno, que no tenemos comida. ¿Cómo? No hay comida. Nada. Un poquito de mole. Un poquito de mole. ¿Nada más? Ajá. Ahí falta un poco de café. Porque no tenemos café. Ahí viene el café también, Carmelo. ¿Qué más te hace falta? Falta la novia. O sea, dentro de la despensa debe venir la novia. La novia. Carmelo es el único que nunca ha podido venir dentro de la despensa. México. La bandera. Ajá, ahí está ahí. Ahí está ahí. Vivo México, carajo. Esa es la frase. Costilla. Algo costilla. Costilla. Don Miguel Hidalgo, costilla, Carmelo. La corora. ¿Mande? La corora. Es la corregidora, Carmelo. Ajá. La grilla. La grilla. Ajá. ¿No es Pancho Villa? Sí. Pancho, Pancho Villa. Es con América. 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 Así van, ¿verdad, Carmelo? Ah, ese, 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 ese que van a correr el arroyo, que dije, el arroyo. Ese, ¿cómo van a correr el arroyo? Va a haber comida, sumecha, un trojito de cuche. ¿Antojito de cuche? Tejito de conejo, de conejo, o de, de cuche, héroes. Ah, ya te entendí, son los niños héroes. Héroes, héroes. Carmelo, no son herdes, son los niños héroes. A las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. Van a la carrera de caballo. ¿Vas a ir, Carmelo? Sí, carrera de caballo. A la carrera de caballo. Sí, de, de, de pollo. ¿Cómo, de pollo, si ahí tiene el guaguau? No, es que agarran, agarran, lo entierran junto a él ahí. O sea, va a haber carrera de pollos. Ah, basta chingón, basta. Vamos a ir, Carmelo. Pidieron en carro, porque vamos a estar, ya echaron un taquito. Tú no quieres caminar, llegamos en carro. Para que no camines, ¿verdad? No. Para que no te canses. Vamos a llevar a la abuela. Vamos a llevar a la abuela. ¿La vamos a llevar, Carmelo? Sí, va a estar bueno, con marajilla. Ah, así como pan chuvilla. Pan chuvilla. Con dos mujeres a la orilla. Hasta arriba, ¿no, Carmelo? Hasta arriba, la abuela. Fiesta, fiesta, fiesta de los santos. ¿Qué es lo que se come, Carmelo? Un café o un pancito para, un chocolatito, un chocolatito, un chocolate con pan. Así es. Lo que da la gente. ¿Sabes qué sea? Si no, nos aguara chan. ¿Aguara chan? Agua chan. Ah, agua, agua echan, agua echan, Carmelo. Ajá. Carmelo, te faltó el mole. El mole, la carne, la... ¿La fruta? La fruta. Hay velas. La piña. La piña. ¿Qué más ves en temporada de muertos, Carmelo? La carne. Carne. Y la col, el perro negro. Ah, también ves al perro negro. Pero el perro negro, cuando lo has visto, ¿cómo es, Carmelo? Bien. ¿Eh? Bien. O sea, el perro negro, ¿cómo es, pequeño o grande? Grande. Es grande. Y se te ha quedado viendo a ti. Sí. ¿Y tú le has dicho algo al perro negro? Sí. ¿Qué le has dicho, Carmelo? No. Bien. ¿Que está bien? Sí. Creo que lo barré un huevo. Con huevo. Carmelo, ¿y el perro negro, a qué horas lo ves? ¿Y está ahí? No, pero este no es el perro negro. ¿Ya se murió? ¿Cómo? Ya se murió. ¿Ya se murió el perro negro, Carmelo? Lo machacó, tator. ¿Le pasó el tractor encima? ¿Así de feo? Ajá. ¿Y luego qué hiciste? Se murió, se murió, se murió, se murió, sus cachorritos. Se murió, sus cachorritos, los cachorros. ¿Había cachorritos? Se murió. Los tres. Porque se murió a su mamá. ¿Cómo ésta era? ¿Cómo ésta perro era? ¿Puero, puero machito? Un perro como está ahí, abajo. ¿Como éste? Ajá. Ajá. El de abajo. Es que tiene colar, eso. Es que tiene colar. Tiene colar, ¿está ahí? Ahí está el otro, Carmelo. Ese perro se murió. Eso es lo que queremos. Se se murió a pedazos, se salvó. ¿Está vivo, Carmelo? Y míralo, tal duermo. Pero éste lo barrió un huevo. ¿Con huevo lo barrió? Con ruda. Con ruda. Con ruda, así es, para el mal aire, ¿verdad? Por lo que de seguro, el perro negro lo vino a ver, Carmelo. ¿O quién vino a verlo? ¿O quién le echó el aire? La gente. ¿Ah, sí? Hay gente mala. Hay gente mala. Pero lo bueno es que ahí ya está bien, mira. Sí. ¿Verdad? Ajá. Ya está bien. Vinieron, hasta aquí vinieron. Aquí está, el carro. Todo aquí. Aquí. Ahora sí hay mil para aquí. Todo por ahí, Carmelo. Antes que hay mil para, para dar un carro. Para lo que eres. Te digo, Carmelo. Sí. Ya vamos a ver a ti, Agustina. Sí. Y le llevamos la ayuda. Sí. Espérame tantito, vamos a cargar aquí el carro alegórico. Ajá. Sí. Usted me dejó mal, o sea, pobre. Te asomas a ver si viene la muchacha. Ninguno. Carmelo, ¿qué tal si de repente sí viene? Sí. Ahí verás, ¿eh? Sí. Pero no te vas a poner nervioso, ¿eh? Sí. Porque veo que luego tiemblas. Sí. Ahí me vive. Pues vamos por teléfono. ¿Tiene algún número telefónico? No. ¿No? No. Yo pensaba que había forma de hablarle por teléfono. Ahí tienes, tío. Vamos a ir rápido. Viene. Híjole, Carmelo. Ay, no me vibre. ¿Te acaso? ¿Ya viste, tío? ¿Este? Sí, Carmelo. Esa porque está morada. Carmelo. Sí. Ahorita lo checamos, vamos a apurarnos, ¿sí? Ajá. ¿Qué es esa? ¿Te quieres casar, Carmelo? Sí, te comprendo mucho. Tema que, pues, híjole, ya llevamos un rato con lo mismo, Carmelo. Sí. Una mala de boda, porque no hay dinero. O sea, vas a hacer una semana de boda porque no hay dinero. Y eso es que no hay dinero, ¿eh, Carmelo? Va a comer los padrinos. Va a quedar algo. Un refresquito, un agua de chata, un refresquito. Van a querer los padrinos. Ya se comen esos. Comen mucho los padrinos, Carmelo. Sí. Luego, luego, las madrinas. También. Las madrinas. Ahí lo que estamos viendo, que Carmelo, pues, sí. Carmelo ya tiene elotes. Ahí vemos a Carmelo. Tiene unas tostadas. La preparación en estos momentos, pues, inicia de esta forma. En el cual, pues, vamos a preparar un guacamole. La tía Agustina, pues, aquí está. Pues, ya platicamos con Carmelo. Tía Agustina, tía. ¿Cómo? Llegó la visita para usted, tía. Muchas gracias, tío. Gracias que estés llegando con la visita. Y que Dios nos acompañe a donde andan, porque es mucho trabajo, tío. Mucho trabajo. Y lo agradezco bastante, que siempre no se olviden de nosotros. No nos olvidamos. Hay mucha gente que se acuerda de ustedes, tía. Sí, sí. Muchas gracias, de ellos pobres. Y yo también, pues, como, te digo, sola conmigo, estamos aquí, pues. ¿Tuvo malo? Ay, sobre nada. ¿Tuvo malo? Sí, tuve malo. Tía, Carmelo acaba de mencionar que estuvo usted enfermita, tía. Sí, estuve el día lunes. Ya, mi herito, me estaba ganando la presión. Sí, la presión me subió mucho y su dolor, un dolor que me ganó el estómago. Y ya no podía yo. No podía yo. Digo, ¿cómo hago? Pues, solita, pues, este está durmiendo. Era de noche. Sí. ¿Aún así tomaste la medicina a diario, tía? Sí, eso estoy tomando. Ahorita tengo pastillas de la presión. Estoy tomando. Porque es muy feo, hace la presión, verás, tía. Me dio muchísimo dolor de cabeza y luego, este, sentía yo mareada. Sí, sentía yo mareada. Es lo que se siente con la presión arterial, tía. Sí, es. Pues, no deja de ser peligrosa y la cual, pues, ya se hace baja o se sube de repente. Sí. Ahí hay que tener cuidado, tía. Sí, porque sobe muchísimo y tenía yo aquella calor y aquella calor y aquel dolor en mi cabeza. Me dolían los ojos, como que no dormía yo. Sí. ¿Y Carmelo qué es lo que hace? Pues, él está durmiendo. Como no sabe, ese no se da ni cuenta. Ni cuenta, yo nomás le dije, mira, se amanece de estas papas que salen los pollos, porque si me despierta, si estoy durmiendo. Pero, ¿qué me voy a dormir con tanto dolor? No me dormí nada. No. ¿Ahorita cómo se llama la pastilla que toma para la presión, tía Agustina? Allí lo tengo, esto es la presión pura chiquitita. ¿Una chiquitita? Chiquitita, sí. No sé cómo se llama. Tengo allí la mesita, lo puse. Ni sé cómo se llama, no sé, es de la presión, dicen ellos. ¿Aún así falta el aparatito para checarse, tía? Sí, eso fui, me fui a checar y decían que tenía yo altísimo la presión. ¿Hasta cuánto le llegó, tía? Dice que, pues ya cuando fui, como ya fui hasta el otro día, ya que tomé pastilla, me tomé un poco de hielo, un poquito de agua fría, me eché agua a la cabeza y después me fui. Y decían que tenía yo trescientos cincuenta y dos todavía. ¿Todavía? Todavía no tenía yo. Pues ahorita, quién sabe, ni ha ido a checarme todavía. No se ha ido a checar, tía. Todavía no, todavía no voy. Todavía no. ¿Pero ahorita se siente bien? Pues ahorita algo tantito, pero siempre de repente, de repente, me zumba al oído, me zumba al oído y ya siento que eso es. Hay ocasiones que la tenemos y no nos damos cuenta, tía. Sí, a ver si nomás qué cosa le hace daño o qué cosa, pero no, que dígase, es lo que es medicina del agua de cal, es que agarra un vasito, echa el agua clara y se lo toma, o sea, al ratito dice que ya está bien. Y esa es su medicina, ¿la medicina de carmelo es un agua de cal, tía? Agua de cal, es el tomo que pone, no está mal, y ese con eso se compone. Digamos, él busca alguna solución. Sí, él se busca, porque no, ni quiere que se inyecta, no, ese nunca está acostumbrado. ¿Nunca han inyectado a carmelo, tía? No, nunca, hasta cuando se operó, que tuvo de, este, tuvo de la peneza entonces, sí, pero lo abrazaban, no así nomás, sí, porque no se dejaba. ¿Carmelo no se deja que lo inyecte? No se deja, no se deja, ya antes de tres lo tengan y entonces ya no pueden, este, que se inyecta, sí, porque no puede y se inyecta, sí, no, no se deja. No, por eso ese no, no sabe que se inyecta. Por las medicinas con carmelo, tía. Sí, verá usted. Ay, no, ese sí. Tía, pues necesita cuidarse bastante, porque carmelo, pues, híjole, depende mucho de usted, tía. Sí, verá usted, eso es lo que estamos, le digo, a ver, qué pasa algún día, pero él, pues no se da cuenta, pues no, sabe, más que lo digo, más que sí, pero no. Y Agustina, tía, pues hoy, hoy estamos otra vez con usted. Sí, muchas gracias. Me alegra que, pues, que esté bien y, por otra parte, la otra, de que, pues, la presión arterial, pues, no la deja, tía. No, no me deja ver a usted, porque bien, bien estaba yo, pero ya después, no, nomás empezó, porque salgo el sol, ya siento que ya, mejor ya no salgo, mejor ya me entre la sombra, le digo, porque cuando salgo el sol, siento que ya empieza, sí. Así es que usted se da cuenta que sale el sol. Sí. Y le comienza, tía. Ya comienza, sí. Pues ahorita ya hace bastante calor. Ya hace calor, verá usted. Y tiende a que pueda pasar, tía, ojalá no. Sí, ojalá que no, verá usted, ojalá que no, porque, pues, por la calor también, por eso ahora sí cuando hace calor, le digo, vete, cree que come tu vaca y con esto, y yo ya no voy, le digo. Él va, y yo ya no voy temprano, sí lo ayudo, cuando no hago mi tortilla, si ya tengo un frío, comemos, le digo, ya te ayudo temprano, porque está fresco, pero ya que está haciendo calor, ya no, ya no salgo, le digo, aquí me espera. Yo nomás con mi mano me apretaba, que va a ver si amanezco, a ver qué tomo, pensé, como no hay quien lo busca, pues yo solo estaba, sí. Y eso es que me dio mucho dolor, pues sí, guanté, ya que me levanté, pues no estamos a ver, hice un té de ruda, de hierbabuena, y eso me tomé, y un poco de limón. Pero ya había tomado la pastilla, cuando yo sentí, ya me había tomado la pastilla de la prisión, perrito. ¿Las enfermedades ahí están siempre? Sí, siempre está, dirá usted, siempre está la enfermedad, porque no se quita, y que uno se cura, no se quita, no se quita. Porque ya, este, me vi checar, pues dicen que no, todavía tienes, este, 152 todavía, alto todavía la presión, sí, le dije, sigue tomando tu pastilla, sí, le dije, que lo tomo, pero siempre, no quiere, al momento no se quita. No se quita, tía, son enfermedades que únicamente se controlan, tía. Sí, sí, se controla, no, sí, no más, sí, se controla, no más, pero que diga hasta que se quita, no se quita. Porque ahorita, como ya tengo 84 años, lo cumplí el primero de junio, pero ya, este, de los meses, de falta que termine el año, pues ya casi los 84. Sí, pues él no más, porque con él estoy, sí, con él estoy. Pues no se da cuenta en que lo digo, este, a veces va a la tienda, pero digo, llévate este, o qué cosa, pa' que lo digas, que esto te dan. Sí, dice, sí, va, pero pa' que sabe cuintar, no sabe ni cuintar. Yo le digo, este, monedita, que yo no sé leer, este, me dicen que esto sí, esto, yo lo puedo cuintar, pero tú no puedes, aprende, lo digo. Pero nunca aprende, nunca aprende. Y le digo, ¿qué será con él? ¿Cuándo se queda? ¿Qué va a hacer? Pues no puede ir a traer nada. Ahí hay que tener cuidado con Carmelo, qué bueno que le anota lo que pide. Sí. Y también de allá para acá, que le anoten lo que le están dando y cuánto es. Sí, la tienda, vaya, el señor, pide de qué lado, cuando sí lo mando, ya le mandan la notita y dice que este y este sí lo diga hasta mamá. Dice, sí, el señor ya comprende también, sí, comprende, sí. Le digo, y cuando lo mando a andar, le digo, no tengo este y lo que te traigo. Sí, dice, va, pero dile que te dé y ya le digo, y sí, dice. Sí, cuántas cosas, tía Agustina, tía, tía, pues usted hoy puede quedarse aquí cómoda, sentadita, y a mí deme el permiso, pues vi que la cazuela ya está en la lumbre, pues ahorita la aprovecho para hacer pues algo para Carmelo, algo para usted y lo reciba más al ratito, tía. Sí, gracias, tía. Sí, tía, gracias. Gracias, sí, muchas gracias. Gracias y la ayuda que viene, pues muchísimas gracias. Híjole, está un poquito flaco el pirata, se les puso varios botes, pero ya se están amontonando y lo bueno es que ya están comiendo, es. Sí, tía. Ahí tenemos la carnita, ahora sí a la lumbre. Y le seguimos moviendo. y claro pues le seguimos moviendo el guacamole a punto de prepararse únicamente falta molerlo ahí vemos la mesa como se luce de bonita la tía Agustina, Carmelo pues ya en espera de la preparación la carnita pues está lista tenemos col en la otra cazuela hay guacamole y además las tostadas y todo bien preparado bueno ponemos ya el guacamole, tenemos col viene el complemento ahora sí de hecho la tostada se antoja únicamente con col y guacamole pero no está por demás que se le pone ya quedó lista la primera tostada y otro poquito y te digo Carmelo cuántas tostadas te preparo 4 tostadas si te las vas a acabar carmelo 3 3 carmelo provecho si es hora de comer pues el taco unas tostadas ahí está con todo y carne guacamole col crema que están muy deliciosas carmelo una mordida gracias gracias parece que dijiste en ruda pero no lleva ruda carmelo una mordida la mordida está bien carmelo adelante carmelo ya puede recibir con cuidado ahí va la mordida de parte de carmelo muchas gracias usted que vamos a comer un taquito y usted compáñanos usted tío con un taquito tía agustina tía los acompaño gracias puede recibir tía porque de este lado pues igual por aquí está lo mío tía gracias porque carmelo pues ya no se está ganando pues ya me voy ahora sí con la tradicional mordida y así es como va quedando pues me espantó ese carmelo porque nuestro sueño se ahogó y no podía respirar yo quería que no iba a volver y si poco a poco pues me levanté y lo hablé yo qué te pasa pues no hablaba porque no podía ni hablar y ya después poco a poco usted agarré y le subíseme su pescuezo y le hice así poco a poco está yo qué te pasa no sé a veces me estoy ahogando así dijo el querido que va otra vez yo ponte bien no te caíte no a veces que estoy durmiendo y no sé qué me pasa así es que carmelo estaba durmiendo tía y entre el sueño carmelo como que se estaba ahogando carmelo pues hay que tener cuidado si más en las noches si cenas hay que cenar poco o antes pero no te duermas luego porque la comida tiende a subirse ya cuando uno se acuesta ya ves que no come mucho de tarde a veces cenamos a las cinco y ya no comemos a veces más tarde pero yo no sé por qué se le pasó sí no sé porque a veces cenamos buena hora y cuando cenamos un poco tarde que trabajito tenemos pero andamos para acá y para allá y después nos metemos si adormir estaba comiendo una nuez dijo agüita y yo no sé qué estaba haciendo y cuando vi el finado su hermanito de él dice que te pasa que va y que lo agarre que lo abraza y donde que podía no podía ni habla ni para que habla ni para que resuelva nada pues va su hermano de él le hizo un hijo así el de junto a mi hijo así le decía ponte bien que te pasa no es eso pero también ya que estaba quedando neudo todo porque si hubo de plano no podía ni respirar son únicos detalles con carmelo porque en los demás tía carmelo pues no se enferma carmelo alguien que no le gusta que lo inyecten carmelo no te gusta que te inyecten carmelo porque no que huele mucho con no duele carmelo carmelo y qué tal si te inyecta y una muchacha pero vino pero si aceptarías que si una muchacha te inyecta si aceptarías que si te inyecta dice que que harías carmelo no tampoco es el café los aceites arroz cuántas cosas hoy se quedan con la tía agustina con carmelo una ayuda a la cual pues a ellos y ella tiene varios meses que se les visitó y pues ya ya no tenían nada pero pues hoy hoy la mesa aquí aquí es donde se se deja todo para ellos y la cual pues les va a servir y de mucho y además pasamos con la tía agustina que agustina pues para algunos gastos de medicinas en su en su manita tía por favor se quedan estos billetes mire tía y además paso con carmelo carmelo también para ti a ver que te compras que te comprarías carmelo un refresquito un refresquito te gusta mucho la coca verdad a un mes quito está bien carmelo un marquito un algo amarrito también carmelo bueno algo dulce carmelo carnita carnita algo para comer está bien carmelo tú decides lo recomendable es que el dinero lo guarde tu mamá y ella te va a ir diciendo cómo o para que lo vas a ir ocupando carmelo para que no lo vayas a perder si bueno está bien y su dios que ahorita pues ya nos dieron la ayuda muchísimas gracias ustedes que nunca se olvidan y aquí estamos nosotros todavía gracias gracias la ayuda que estemos trae muchísimos gracias y dios que les ayuntan los dios que hablo usted cuando viene lo que sale lejos sale muy lejos para que usted también nos ayuda carmelo de repente pues en regreso carmelo el campo se presta hoy para la despedida ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña acompañamos a carmelo a la tía agustina la tía agustina padece mucho de una presión arterial carmelo pues con algunos detalles y dentro de la inocencia carmelo pues siempre siempre nos hace divertir un poco saludos para todos continuamos carmelo pues